¡Alvaro, randero, regresa el dinero! ¡Alvaro, randero, regresa el dinero! ¡Uneque! 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 Estas fueron las consignas y las caras del arranque del contingente de la marcha que este jueves realizó la Universidad de Guadalajara. Poco después de las 11 de la mañana, el rector, acompañado por ex-rectores, políticos de Morena y PRI, así como estudiantes y trabajadores de la Casa de Estudios, caminaron por Avenida Juárez para terminar en Plaza Liberación, reunidos con el resto de los contingentes, que partieron de diferentes centros universitarios. Después del recorrido de dos kilómetros y una vez en el punto de reunión, el rector fue recibido con porras. ¡No está solo! 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 Ya en el uso de la voz, el rector general de la Casa de Estudios, reconoció que esta diferencia entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara va más allá de los 140 millones de pesos que fueron resignados del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Occidente, y ahora es por la división de poderes y la autonomía de la universidad. Esta lucha ya no es por 140 millones de pesos, queridos universitarios. Esta lucha, a partir de hoy, es por la dignidad y por el respeto y la legalidad de todo el pueblo de Jalisco. El rector insistió en que las campañas sucias en contra de la Universidad de Guadalajara y los desplegados, donde participó el Poder Judicial, el Legislativo y algunos alcaldes metropolitanos, no serán suficientes para rendir a la universidad. Hoy quieren hacernos los malos de la película. Pues, ¿qué película vieron? Aquí están los héroes de Jalisco, aquí está la gente pensante, aquí está la gente buena, aquí estamos los que no nos doblamos, los que tenemos dignidad. Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, insistió en que la universidad ha sido solidaria para atender los temas de salud y seguridad, por lo que reclamó que ahora se quite el recurso a la UDG. Tenemos un gobernador muy chiquito, pero para un gobernador chiquito, como dijo el rector, tenemos una gran universidad. Decirle, gobernador, que a la universidad no nos va a callar, que no le tenemos miedo y que no nos va a arrodillar. Esta fue la marcha número 100 y la segunda más numerosa desde que la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado mantienen este debate por el destino final de 140 millones de pesos. Carla Jiménez, Meganoticias. Noticias.